Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ya estoy aquí con otra entrega más, la segunda entrega de las lecturas de la semana. Así que vamos a ello. Las tres primeras lecturas que os voy a comentar no las tengo físicamente, así que os pondré por aquí, si puedo, las portadas, ¿de acuerdo? La primera con la que quiero empezar es Forjada en la Tormenta, que es de David B. Hill. Muchos conocéis a este autor, es un autor ya que tiene varias novelas a su espaldas, especialista en novela histórica ambientada en el Japón feudal. Y bueno, esta novela la leemos en una lectura conjunta que decidió hacer de Kofi Annan, que es una busta grande aquí de la comunidad de Bustagram. Y la verdad es que todos en la lectura conjunta en el grupo nos ha gustado mucho. En mi caso, aunque ya llevaba varios libros a su espaldada de David B. Hill, y su última novela es la primera novela que yo leía de él, y sus novelas más famosas son Algrero de la Sombra del Cerezo y Ocho Millones de Dioses. Y esta es su última novela, como digo. Y la verdad es que la primera toma de contacto ha sido muy positiva, tiene una forma de narrar muy dinámica, te engancha bastante. Nos cuenta la historia, dos historias paralelas. Pongo la historia de Ryo, que es un samurái al servicio del clan de los Ikeda, que son traicionados por los Subahara, no sé si lo digo bien, creo que es más o menos así. Y bueno, se ve obligado a huir de su territorio, ya que el clan de los Subahara traiciona y aniquila al clan de los Ikeda, al que él pertenece, y debe abandonar también a su amada, que es la hija de un famoso forjador de katanas que está al servicio de los Ikeda. Y además, esta mujer al final acabará teniendo que forjar ella misma las espadas al ser su familia asesinada. Y por otro lado tenemos la historia de Yumiko, que está en un pueblo, en una aldea, donde hay una montaña al pie de la aldea. Pues corre un rumor de que hay un demonio, un yokai, que está secuestrando mujeres, y una de las niñas y mujeres desaparecidas es la hermana de Yumiko. Entonces Yumiko hará todo lo posible por encontrar a su hermana, con la ayuda de un samurái, que es Aemon, que es del clan de los Subahara, que llegará a la aldea para investigar también estos sucesos. Entonces son dos historias paralelas, que en un momento se van a cruzar con un nexo, que obviamente no voy a contar porque es spoiler. Y la verdad es que es una novela muy bien hecha, muy bien construida, los personajes están muy bien construidos. Sobre todo me ha gustado mucho la importancia y el empoderamiento de los personajes femeninos. Y la verdad es que, como digo, todos en el grupo hemos quedado muy contentos con esta lectura, en el grupo de la lectura conjunta. Y de hecho ya estamos planeando leer los demás libros de David Vergil. Así que nada, si queréis leer unas buenas historias del Japón feudal, pues David Vergil es una garantía de calidad. Después he sido en una estrella de violencia, que es un cómic. Tampoco tengo físico, así que también os dejaría por aquí la portada. Se hizo una adaptación con Vigo Mortensen, que dicen que la película está muy bien. Pero yo quería leer antes, yo no la película no la he visto, quería leer antes el cómic. Y nada, lo he leído esta semana y la verdad es que me ha gustado mucho. Esto es la típica historia de un hombre que está intentando huir de su pasado. Porque bueno, en el típico pueblecito así de Estados Unidos, en medio de la nada, que nunca pasa nada, pues dos delincuentes intentan atracar una cafetería. Y el dueño de la cafetería resulta que sabe manejarse con ese tipo de situaciones y consigue neutralizar a esos dos delincuentes. Y a raíz de este suceso vamos a ir descubriendo que este, el dueño de la cafetería, que hoy en día, o sea, en la actualidad, es un hombre pacífico y honesto y no se mete en líos, pues en su juventud, en su pasado, pues tuvo escarceos con la mafia y demás. Esto no lo sabían ni su mujer ni sus hijos. Entonces bueno, vamos a ir a través de la novela gráfica, vamos a ir descubriendo su pasado oscuro y oculto. Y la verdad es que es una historia muy bien hecha, muy bien construida. El dibujo es un poco peculiar, no es el típico dibujo que yo por lo menos no esperaría encontrar en este tipo de historia. Yo me esperaba un dibujo, digamos, quizá más clásico, con ese juego de sombras, para acentuar un poco la ambientación de la novela negra. Y la verdad es que no es ese tipo de dibujo, es un dibujo un poco más abocetado, un poco más con un estilo como de grabado, que la verdad es que en un primer momento parece que no pegaría mucho, pero sí que creo que es un dibujo que funciona. No es el dibujo que más me gusta, pero creo que funciona muy bien. Y en conjunto es un cómic bastante interesante sobre huir del pasado, de la venganza, la violencia, como su propio título indica. Así que es un típico que a mí me ha gustado mucho y creo que es muy recomendable. Y ahora tengo muchas ganas de ver la película. Por lo demás, Pico Mortensen es un actor que me gusta mucho y dicen que la película está muy bien. Así que, pues nada, con ganas de ver la película. Y pasamos a la siguiente obra que también os dejaré por aquí la portada. Es Dark Devil, el blur del hombre ciego. Es de la etapa de Charles Soule, al frente de las aventuras del diablo rojo. Y bueno, en esta historia tenemos varias aventuras. Una con Electra, en la que culpa a Dark Devil de haberse llevado a su hija y tienen ahí un enfrentamiento. Luego hay una historia con Spider-Man, en la que juntos Dark Devil y Spider-Man van a asaltar un casino, porque es un casino que guardan mucha gente mafiosa, ese casino, y guardan pruebas de delitos y demás. Es una aventura bastante divertida. Y luego una última aventura donde hay un enemigo que intenta atacar a la gente a través de las ondas sónicas del sonido. Y como Dark Devil tiene super oído, el oído super desarrolla, pues va a tener dificultades para atrapar a este criminal que utiliza las ondas sonoras. En conjunto, bueno, es un tomo que está correcto sin más. Tampoco me ha parecido la octava maravilla, pero bueno, está interesante, no está mal. Y bueno, pasando ya a las lecturas que sí tengo en físico, vamos a empezar por esta aquí. La saga de Ronald Lobbrock, edición de Javier Díaz Vera, de Alianza Editorial. Y bueno, pues como podréis imaginar, es una recopilación de las narraciones sobre las aventuras del famoso Ragnar Lobbrock, uno de los vikingos más famosos de la historia, sobre todo gracias a la serie de Vikings, obviamente. Bueno, y cuenta un poco su historia y la de su estirpe, ¿no? Y también algunos otros relatos de la épica vikinga. La verdad es que estas ediciones de Alianza Editorial, que son libros pequeñitos así, económicos, pero son muy completos porque tienen un montón de documentación, un montón de... te pone muy bien en situación de explicar muy bien el contexto histórico, social, político, económico, de dónde se encuadran todas estas historias. Las narraciones van un poco a caballo entre la historia de lo que se conoce realmente del personaje de Ragnar, que pudo ser varias personas, pudo ser solo una, no está muy claro, pero tiene una mezcla de historicidad y también tiene algo de fantasía o, podemos decir, de leyenda. Entonces, estas narraciones mezclan un poco realidad y leyenda. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante. Para quien le guste la tradición vikinga o la historia de vikinga, como es mi caso, considero que es una lectura muy interesante y muy recomendable. Y como digo, viene un montón de documentación y demás, o sea que es un libro muy completo, la verdad. Después tenemos este tomo de aquí, Dark Devils, sospechosos excepcionales. Esto pertenece a una colección que ha sacado Marvel, que se llama Marvel Dark, que solo la venden en Carrefour. Y bueno, pertenece a estas maniobras que a veces de vez en cuando llevan a cabo tanto Marvel como DC, de sacar tomos muy baratos en grandes superficies, pues para aplicar un poco a los lectores más ocasionales, que se inventan un poco en el tema de los cómics y demás. Y además, como suelen ser historias autoconclusivas o pequeñas historias, no grandes sagas, pues para hacer más fácil la entrada a los nuevos lectores. Entonces me parecen iniciativas bastante interesantes. Y bueno, en este caso, además, la oferta es muy buena porque son tomos a 3 euros, o sea que no son precisamente finos, son tomos bastante gorditos, como podéis ver. Así que, pues la verdad es que es una ganga. Y bueno, este tomo de Dark Devil, sospechosos habituales, me ha gustado muchísimo, la verdad. Me ha gustado mucho más que el anterior tomo que os he hablado antes de Dark Devil, sobre todo por la primera historia. Porque la primera historia, que se llama Redención, me ha encantado, la verdad. Es una historia un poco más atípica de Dark Devil, porque no transcurre en Nueva York, en el territorio habitual de Dark Devil, que suele ser la cocina del infierno, ese barrio que es el centro de operaciones de Dark Devil, sino que nos llevan a Dark Devil al típico pueblo sureño norteamericano redneck, lleno de paletos, una comunidad muy cerrada que rechaza todo lo que venga de la ciudad. Y bueno, donde ha habido un asesinato de un niño. Y ha habido tres chavales que han sido acusados de este asesinato con fines satánicos. Porque estos chavales son hippies o heavy, que llevan el pelo largo y escuchan rock y demás. Y bueno, sabéis que para este tipo de comunidades tan cerradas, muy religiosas, muy fanáticas, todo lo que huela un poco así a alternativo, rock, hippie y tal, pues ya lo consideran como del demonio, satánico, maligno y demás. Y con esa excusa, pues han acusado a estos tres chavales de este asesinato demoníaco. Y es una historia más de Mad Moodle que de Dark Devil, porque Mad Moodle como abogado deberá investigar, defender a estos chavales y investigar si realmente han sido ellos los que han perpetrado el asesinato o si no, quién está realmente detrás de ellos. El info, como veis, con estas sombras, este estilo así un poco, digamos, más de india americano que de Marvel, pues creo que viene muy bien a la historia. Además, se podría considerar que es un true crime, aunque metan a la la débil, porque la base que cogieron para hacer esta historia está basada en un hecho, en un caso real, donde en un pueblo, pues hubo tres chavales que fueron condenados por un crimen que no habían cometido. Entonces, se puede considerar que es un true crime, pero con Dark Devil. Y entonces, pues me ha gustado muchísimo, la verdad. Es un thriller que te mantiene muy pegado a las páginas, muy intrigado por saber al final qué pasa con los chavales y con si han sido ellos, si no, si quién está detrás de todo. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y luego, la segunda historia ya es más, digamos, palomitera, más puro superhéroes, ¿no? Porque Dark Devil se enfrenta, Dark Devil se une con Spider-Man, pues para defender excepcionalmente a Kingpin, porque Kingpin es uno de los alchemigos más conocidos tanto de Spider-Man como de Dark Devil. Es el señor del crimen de Nueva York. Y bueno, tiene páginas muy chulas, como esta, por ejemplo, donde vemos a Dark Devil balanceándose por los tejados. Y como digo, pues esta historia ya es más palomitera, más superhórica al uso. Tenemos a Dark Devil y a Spider-Man conmigo haciendo equipo, pues para descubrir quién está atacando a Kingpin y quién está detrás de esta guerra entre mafiosos, ¿no? Que pilla a Spider-Man y a Dark Devil, pues en medio. Y como digo, es una historia también muy chula, está muy bien. Así que este tomo de Dark Devil lo recomiendo muchísimo por las dos historias que lleva dentro. Sobre todo, como digo, por la primera, por ese thriller criminal que está muy muy chulo. Por desgracia, no puedo decir lo mismo de este otro TVO. También pertenece a la misma colección, que en este caso es del Castigador, que se llama Pesadilla. Y la verdad es que este tomo, pues me ha decepcionado bastante. La única ventaja es que son 3€. O sea, cuando pagas 3€ por esto, que te encanta, pues de lujo. Ahora, cuando lo pagas 3€ por esto, pues bueno, son 3€, tampoco te duele. No es como si hubieses pagado 25 o 30€. Pero bueno, dices, oh, pues estos 3€ los pude haber invertido en una Coca-Cola y me habría sentado mejor. Porque la verdad es que este tomo es bastante decepcionante. La primera historia, bueno, nos habla del hijo de Puzzle, que es uno de los archienemigos del Castigador. Que está colaborando con el propio Castigador. Y bueno, Puzzle va a ir a por ellos, tanto a por el Castigador como a por su propio hijo. Y vamos a ir a ver un enfrentamiento como a 3, digamos. Que bueno, la primera historia, tampoco es que sea nada de otro mundo, pero bueno, no está mal. No está mal, se puede, es correcta. Digamos que es correcta. Pero es que la segunda, que es la que da nombre al tomo, Pesadilla, porque en la segunda tenemos a un ex-marine que se llama Johnny Pesadilla. Que bueno, era pues el típico ex-marine infalible que mataba a todo el mundo. Y clama venganza porque cuando ya estaba retirado, pues un disparo que no iba dirigido a él, pues mató tanto a su mujer como a su hija. Y es un poco el paralelismo con el Castigador, porque el Castigador se hizo el Castigador porque le pasó lo mismo. Mataron a su mujer y a su hija. Entonces bueno, quieren hacer este juego de simbiosis entre los dos personajes y que al final van a acabar colaborando. Pero al final se va a dar cuenta del Castigador de que Johnny Pesadilla quiere demasiado. Y al final van a tener que enfrentarse porque Johnny Pesadilla quiere ir más allá de la venganza y quiere matarlos a todos. Entonces al final el Castigador tendrá que ir también a por él. ¿Qué pasa? Que esta segunda historia a mí me ha parecido súper aburrida. No me ha gustado nada, diálogos súper repetitivos, súper pesados, girando otros ratos sobre lo mismo, sobre este Johnny Pesadilla con flashbacks de la guerra. Que eran bastante aburridos, o sea, nada, este tomo me ha aburrido bastante en general. Así que así como el de Daldevil lo recomiendo muchísimo, pues este, si lo veis, si tenéis curiosidad por picar con el Castigador, yo os sugeriría que no empezaréis por aquí porque la verdad es que es bastante pesadete y no merece la pena, la verdad. Y bueno, vamos a terminar estas lecturas con algo nacional. Tenemos aquí este La Noche Triste, publicado por Cascaborra. La verdad es que Cascaborra ha sorprendido al sacar un cómic en este formato apaisado porque hasta ahora toda su línea de cómic, bueno, lo primero, para que no lo conozcáis, que merece la pena, Cascaborra es una editorial española que se dedica a hacer cómics sobre diferentes momentos históricos de la historia de España, o sea, que hace una labor muy interesante de recuperación y de memoria histórica nacional, así que creo que es una editorial que hay que apoyar porque es importante recuperar nuestra historia y que también la gente conozca sucesos que a lo mejor no son tan conocidos. Y como digo, pues han sorprendido al sacar este formato apaisado porque hasta ahora todos sus cómics eran tipo cómic bug normales, verticales, todos iguales, con su lomito rojo que quedaban muy bien en la estantería. Ya con el Goya Saturnalia, que por cierto os recomiendo encarecidamente porque es una maravilla de cómic que tenéis mis reseñas por aquí por Instagram, ahí ya rompieron un poco el molde con una edición algo diferente a lo que llevaban haciendo y ahora vuelven a hacerlo con este formato apaisado para contarnos esta noche triste en la que Hernán Cortés y sus tropas de conquista a las Américas tuvieron que enfrentarse a las tribus aztecas tras el asesinato de Montezuma, que fue asesinado por su propia gente porque le consideraban un rey pusillán y que se había doblegado a los conquistadores. El guión es de Ricardo Bilbor, que ya es un conocido dentro del mundo del cómic nacional, ha hecho varios trabajos ya como guionista. Tenemos al dibujo a Pablo Sabuquillo y luego el color es de Alicia Soria y Carlos Marce Vila, con prólogo de Guilhem Olivier y Aurora Olivier Ruiz. Introducción de David Nievas Muñoz, así para nombrar a todo el equipo porque se merecen ser nombrados. Y bueno, como digo, esta noche triste nos cuenta esta historia en la que Hernán Cortés y sus tropas fueron atacados y masacrados por las tribus aztecas. Y como veis, es un cómic en el que prácticamente todas las páginas son de una sola viñeta, lo cual imprime mucha fuerza a la narrativa. Es muy cinematográfica, el dibujo está muy chulo, como veis, con colores así muy vivos. Y la verdad es que te lo lees en nada porque, como digo, es muy cinematográfico. Las viñetas tienen muchísima fuerza, tanto narrativa como de sentimiento y de tensión. Y bueno, pues es otra sorpresa Marce de Cascabora, que está haciendo las cosas muy bien, la verdad. Y como digo, pues es una editorial que yo creo que merece la pena apoyar. También, sobre todo, para institutos, colegios, que los chavales puedan adentrarse a través de las viñetas de una forma más dinámica y más entretenida, pues en los sucesos y en la historia de España. Así que yo recomiendo muchísimo esta editorial. Y este cómic la verdad es que está muy chulo. Además, me gusta que se hayan atraído un poco a cambiar, a ir. Ya están empezando a explorar un poco otro tipo de narrativas, que eso también es interesante dentro de la editorial. Y la verdad es que este La Noche Triste es un cómic más que recomendable. Y bueno, hasta aquí estas lecturas de esta semana. Dejadme en comentarios si os llama la atención alguno de los cómics que he comentado o si habéis leído alguno, pues vuestra opinión. Y nada, nos vemos ya en la siguiente actualización de lecturas. Chao.